¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? A ver si no me traspapelo de crimen. En mayo de 2017, junto al pantano de Foch, aquí en Cataluña, encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en el maletero de su propio coche. A partir de ahí empezaron las investigaciones del que pocos días después sería uno de los crímenes, uno de los casos de la crónica negra más impactantes, incluso grotescos me atrevería a decir, de este siglo y que más ha culpido la opinión pública. El caso fue mediáticamente bautizado con el nombre del crimen de la Guardia Urbana, entre otras cosas porque los tres componentes principales, los tres actores principales de ese crimen formaban parte de ese cuerpo policial. La víctima, que estaba en ese coche calcinado, Pedro Rodríguez, y los dos autores de ese crimen, Rosa Peral y Albert López, que más tarde, años más tarde, en 2020, fueron condenados a 25 y 20 años de prisión respectivamente. Ahora el caso vuelve a estar de moda gracias a la serie de Netflix que se estrena mañana, El Cuerpo en Llamas, una miniserie basada en esta historia, en este crimen, interpretada por Úrsula Corveró, que hace de Rosa Peral, y Kim Gutiérrez, que hace de Albert López. Y yo hoy he querido invitar a una de las personas que más conoce este crimen, que más conoce este caso, que más conoce a Rosa Peral, que más me conoce a mí, y que creo que puede aportar muchísima, muchísima información sobre ello que os va a interesar. Ya estoy con el periodista de la vanguardia, Toni Muñoz, y autor del libro Solo tú me tendrás, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar aquí contigo. A ello también, es un placer. Mañana se estrena esta serie, esta miniserie en Netflix. Creo que tu libro tiene algo o mucho que ver con el estreno de esta serie. Bueno, directamente no, porque oficialmente no se han basado en mi libro, pero sí que podemos explicar aquí a nuestros telespectadores que, bueno, la primera idea de Netflix y de la productora Arcadian para llevar a cabo o presentar un proyecto de ficción sobre el crimen de la guardia urbana, nace de mi libro. Es decir, ellos se leyeron el libro, me llamaron, me dijeron que les había gustado mucho, que querían hacer una serie de ficción y, bueno, luego empezaron unas negociaciones para comprar los derechos del libro entre la editorial y la productora. Esas negociaciones no llegaron a buen puerto y, bueno, ellos siguieron su camino realizando esta serie de ficción que yo ya he visto y que ya os recomiendo a todos porque la verdad es que está muy bien. Ah, pues fíjate porque te iba a preguntar por las expectativas que tenías sobre esta serie, pero si me comentas que ya la has visto. Sí, yo soy uno de los privilegiados que ya la he podido ver porque como periodista, bueno, el otro día estuvimos en RACU entrevistando a Úrsula Corberó, entonces los de Netflix pues me concedieron este privilegio para poder ver la serie y la verdad es que, bueno, un poco soy una persona muy objetiva con este caso porque yo lo he tratado de primera mano, he conocido a todos los implicados y me es muy difícil decir si me ha gustado o no porque en el fondo es una historia que ya conozco y está ficcionada, es decir, está, algunos rasgos, algunas cosas, algunos detalles están exagerados, de hecho la propia serie te lo advierte, ¿no? Dice, todo esto está, puede haber sido modificado por un tema, con fines dramáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya he detectado cuáles son los fines dramáticos y cuáles son las escenas que han sido un poco exageradas y bueno, a mí yo entiendo que para El Espectador pues será una serie pues que estará muy bien, que creo que esos fines dramáticos pues que también generarán mucho más interés y bueno, yo creo que al final para los que, bueno, hemos tratado este tema con mucha profundidad lo que nos interesa es que quede claro que es lo que sucedió y ese es lo que yo esperaba de esta serie y realmente cuando acabas tienes clarísimo que es lo que ocurrió. Vale, o sea, a pesar de que haya un peso importante de la ficción y que algunos episodios hayan sido ficcionados, como bien dices, uno se puede hacer una idea bastante exacta de lo que ocurrió, ¿no? Viendo esta serie. Sí, la verdad es que, a ver, no está muy ficcionada, es decir, los diálogos la mayoría son reales, son extraídos de los whatsapps, después también las propias situaciones que se generan también son reales, es decir, yo muchas de estas las cuento en mi libro, por ejemplo, a partir de haber realizado entrevistas y tal, que, bueno, un poco lo que explican es el momento vital en el que se encontraban cada uno de los personajes, eso también se plasma en esta serie, también la investigación, cómo atrapan a los acusados y luego cómo los condenan y también cómo se comete este crimen. Por tanto, es decir, son bastante, están bastante sujetos, digamos, a lo que es la sentencia, ¿no? El resultado final de la investigación y eso yo creo que está bien. Sí que es verdad que los fines gramáticos al final los utilizan pues para exagerar alguna serie, por ejemplo, hay una agresión en La Rabasada, ¿no? Que esto pues se ha contado unas cuantas veces, ¿no? Y la agresión real, lo que fue, que esto la cometió el que sería posteriormente la víctima, ¿no? Pedro Rodríguez, pues bueno, el agente lo único que hizo es, le dio el alto a un motorista, el motorista lo sorteó, no hizo caso del alto que le dio el agente y este agente pues lo persiguió con la moto y cuando se lo encuentra pues le da un empujón muy fuerte, lo estampa, digamos, contra unos contenedores, luego se sitúa encima suyo y cuando está a punto de darle un puñetazo, deja que se vaya, ¿no? Es decir, la agresión al final consiste en un empujón contra unos contenedores, ¿no? Bueno, pues en la serie no es así, la agresión es mucho más violenta y se presenta a la víctima como una persona mucho más violenta, aunque en realidad no lo fue, ¿no? Creo que Úrsula Corberó ha escuchado en varias entrevistas que decía que era uno de los papeles más emocionales, uno de los retos más importantes de su vida interpretativa, hacer de Rosa Peral, Toni. Sí, a ver, es normal porque al final estás interpretando a un personaje real, un personaje de carne y huesos que existe y aparte que ha sido condenada tampoco hace tanto, ¿no? Es decir, es una, bueno, yo creo que era una dificultad añadida, no solo que los personajes sean reales, sino que el crimen se haya cometido hace tan poco, ¿no? Y que digamos que las heridas todavía quizá no han cicatrizado, que quizá todas las personas no han podido superar o estén todavía en fase de duelo y yo creo que, bueno, con eso pues creo que se debía haber sido un poco cuidadoso o que entiendo que los propios protagonistas de esta historia pues tengan algún cierto reparo a la hora de representar y de interpretar a estos personajes, pero bueno. Tú este libro lo publicaste en 2019 cuando todavía no se había conocido la sentencia, creo que la sentencia es de 2020. 2020. 2020 ellos creo que recurrieron, ¿no?, ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo y no les dieron la razón. Finalmente esa condena de 25 y 20 años, 25 entiendo por un agravante de parentesco, el caso de Rosa Peral, ¿es así? Efectivamente, efectivamente. Y aquí tenemos el libro pero renovado, ¿no? Porque tú me hablabas que ya iba por la cuarta edición, pero que habéis hecho como una reedición del libro para adaptar todo y explicar toda la historia con todos sus capítulos, ¿no, Toni? Sí, bueno, a ver, este es el mismo libro, es exactamente el mismo libro que publicamos en 2019, simplemente que hubo un añadido después del juicio, que hicimos un epílogo, es decir, un capítulo un poquito más extenso, explicando también cómo había transcurrido el juicio y cómo había terminado y ahora lo que hemos sacado es una reedición del libro después de la buena aceptación que ha tenido a lo largo de estos años, que la verdad estoy muy satisfecho y también la crítica y las opiniones que podéis leer en las redes siempre son muy positivas, cosa que estoy muy satisfecho. Y ahora lo que hemos hecho es una reedición de este libro con una nueva portada, con un nuevo diseño, dándole un toque un poquito más moderno y también huyendo, digamos, de un estilo un poco estanco que es el que teníamos antes, ¿no? Estábamos sujetos a una colección que se llamaba Península Realidad y ahora han creado un propio sello que se dedica en la propia editorial Península a publicar libros de True Crime y nos hemos adaptado también a este nuevo hacer que tiene la editorial. Todos los entresijos de lo que es el crimen de la Guardia Urbana lo encontráis en este libro a partir del sumario judicial y de un montón de entrevistas que hice en su día, mucho trabajo de campo para conocer no solo qué es lo que ocurrió, sino también un poco desgranar cuál era el momento vital y la personalidad y la psicología de los personajes para entender qué les empujó a cometer ese crimen. Ahora iremos a ello, aquí lo tenéis, solo tú me tendrás, cuarta edición, lo podéis encontrar entre otras plataformas en Amazon si estáis interesados para adquirir el libro. Antes lo hablabas, lo decías, un crimen con muchos entresijos, mentiras, celos, encubrimientos, dobles vidas, manipulaciones, triángulo amoroso. Realmente cuando a ti te hablan del crimen de la Guardia Urbana, ¿qué es lo primero como periodista que te viene a la cabeza? Porque entiendo que fueron jornadas intensas, ¿no, Toni, para ti? Sí, sobre todo, a ver, a mí lo que me sucedió es decir, muchas veces los periodistas de sucesos nos preguntan por qué un caso es el que más te llama la atención o es el que más implicación le pones, ¿no? Pues a mí en este caso lo que me ocurrió es que yo en abril de 2017, pues bueno, estaba por los juzgados y conocí a un abogado, ¿no?, que me explicó que dentro de pocos días estaba a punto de celebrarse un juicio contra un agente, bueno, contra un subinspector de la Guardia Urbana que estaba acusado de filtrar una fotografía sexual de una expareja, es decir, la pareja había roto con él, él se había encabronado mucho y había filtrado a todos sus contactos una fotografía en la que mantenían relaciones sexuales. Bueno, pues a mí ese caso me pareció interesante, ese subinspector de la Guardia Urbana estaba a punto de sentarse en el banquillo de los acusados y le pedían tres años de prisión y entonces yo me puse en contacto con ese abogado y le dije, bueno, me gustaría conocer a la víctima y si quiere hablar, pues tiene las puertas abiertas de la vanguardia y en este caso, pues de mi departamento para poder contar su historia en primera persona y esa persona era Rosa Peral, vino a la vanguardia el 11 de abril de 2017 y, bueno, vino acompañada de quien era su pareja entonces, Pedro Rodríguez, me contó todo cómo había transcurrido, el caso de la pornovenganza, que así es como titulamos ese artículo, pornovenganza en la Guardia Urbana, contamos toda la historia, ya nos explicó cómo había sufrido durante un año y medio, bueno, durante mucho tiempo, haber sido señalada por parte de los demás compañeros por culpa de la fotografía sexual, pasamos prácticamente dos horas, dos horas y media con este tema, luego le hicimos unas fotos, que es la portada del anterior libro y después, bueno, pues 18 días después, después de todo el revuelo que se había generado alrededor de este caso de la pornovenganza, pues la pareja de Rosa Peral, Pedro Rodríguez, apareció calcinado en el maletero de su propio coche en el Pantano de Foz. Entonces, claro, yo ya había conocido a Rosa Peral, que en ese momento yo pensaba que era la viuda de Pedro, había conocido al propio Pedro, había conocido al abogado, que también era amigo suyo y bueno, a partir de ahí pues empecé a indagar y a, bueno, a interesarme por este caso porque básicamente me movía la curiosidad de saber qué es lo que le había podido ocurrir a ese hombre que había conocido 18 días antes. Claro, que tienes la fecha ahí grabada con fuego, ¿eh? La has dicho de un tirón. Sí, sí, la conocí. Bueno, los conocí a ambos, a la víctima, desgraciadamente, y a una de las asesinas. Claro, es que aquí, bueno, es que muy pocas veces ocurre que tú puedas conocer, digamos, a la víctima de un crimen y a la autora de un crimen antes de que se produzca. Y bueno, a mí me ocurrió y realmente pues es un caso o una situación que me empujó a investigar y a interesarme muchísimo por este caso, ¿no? ¿Qué sensación te transmitió Rosa Peral en ese momento y la relación que tenía con Pedro? Pues en ese momento, a ver, a mí me pareció una pareja muy madura, una pareja pues muy normal. A mí Rosa Peral, pues bueno, tengo que decir que, a ver, no hay un protocolo que te diga cómo una víctima te tiene que contar las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ella me estaba explicando una historia de sufrimiento y me lo contaba como manteniendo mucho a las distancias, ¿no? Eso me extrañó un poco porque en el fondo me estaba explicando una interioridad, un tema muy íntimo, ¿no? Como es que, bueno, que un jefe tuyo te filtre una fotografía sexual, ¿no? Pero bueno, yo al final entendí un poco qué es lo que, bueno, por qué mantenía esa distancia, era un tema muy delicado y vi sobre todo cómo Pedro, que era su pareja, pues cómo le daba apoyo, cómo estaba escuchando atentamente todo lo que decía Rosa y cómo llegó un momento incluso pues que la abrazó, porque Rosa estuvo una hora, una hora y diez y cuarto explicándome todo lo que le había sucedido, porque la filtración de la fotografía había sido muchísimos años antes y el juicio, pues tenía que celebrar, pues no sé si eran nueve años después, pues hablo de memoria ya. Y bueno, quiero decir, ese suceso había pasado nueve años, pero ella iba hablando, iba hablando, hasta que al final ella pues rompió a llorar, ¿no? Y es en ese momento cuando Pedro Rodríguez la abraza y al oído pues se acerca y le dice no te preocupes, cariño, ¿no? Como un gesto pues de amor y de cariño en un momento pues que ella lo estaba pasando mal. Y bueno, me pareció, ya te digo, una pareja muy madura. De hecho, publicamos luego el artículo, Rosa Peral pues me dio las gracias, me mandó un mensaje diciendo que había quedado muy bien. También en el diario, en La Vanguardia, pues publicamos una editorial diciendo pues que ese hecho, en caso de que se demostrase, pues era muy grave, que realmente un jefe de la Guardia Urbana filtre una fotografía sexual de una subordinada y aunque no sea subordinada, de una pareja suya que tenga este tipo de comportamiento. Y en ese momento pues le dimos muchísimo apoyo, ¿no? Porque realmente era un hecho y sigue siendo un hecho muy lamentable y censurable y denunciable. Pero, claro, luego pues sucedió lo que sucedió y es que Pedro Rodríguez pues apareció muerto y una semana después Rosa Peral pues fue detenida como autora de ese crimen. Claro, cuando a ti te llega la información de que el cadáver calcinado que estaba en el maletero creo que era de su propio coche, cerca, ¿no? En un camino forestal cerca del Pantá de Foch, es de Pedro Rodríguez. ¿Ya se sospechaba de Rosa Peral? ¿Todavía no? No, no, en ningún momento. Es decir, el cadáver de Pedro Rodríguez aparece el 4 de mayo de 2017 que eran juegos, pero en realidad el crimen se cometió el día 1. Claro. Pero bueno, a nosotros nos llega la información de que ha aparecido un cuerpo, no dicen de quién se trata, el propio 4 de... O fue el día 5, no, el día 5, es decir, el viernes por la mañana nos dicen que el día anterior han encontrado el cadáver de un cuerpo en el maletero de un coche en el Pantá de Foch y yo a partir de entonces es cuando descubro cuál es la identidad de ese cuerpo que es Pedro Rodríguez y rápidamente una fuente de la Guardia Urbana me dice bueno, pues que la identidad corresponde al chico que acompañaba a Rosa Peral el día que vino a la vanguardia. Entonces, bueno, pues me quedé muy sorprendido. ¿Tu mente se dirigió en algún momento hacia Rosa Peral? No, en ese primer momento no, es decir, de hecho, los Mossos en el primer momento cuando descubren el cadáver no sospechan de Rosa Peral. Sí que es verdad que luego con el tiempo sabremos que en el primer contacto, es decir, ese propio jueves, el propio día 4, por la noche, después de que los Mossos hayan encontrado el cadáver, se dirigen a casa de Rosa Peral y Rosa Peral lo recibe como con mucha frialdad y recibe la noticia como casi sin inmutarse y eso a los Mossos les parecía sospechoso porque aparte le dijeron acompaña a esa comisaría que tenemos que hablar contigo y ella dijo no, no, es que ahora no puedo porque tengo a las niñas en mi casa y dices, bueno, que acaba de aparecer tu novio muerto en un pantano y carbonizado, es decir, lo más lógico es que tú en ese momento te movilices, llames a tu espalda y te dices, quédate con las niñas que yo tengo que ir aquí a comisaría y te voy a ayudar en lo que sea porque ha pasado algo terrible, pero en ese momento ni se inmuta y bueno, nosotros no lo sabíamos no sospechábamos de Rosa Peral los Mossos tampoco sospechaban de Rosa Peral pero a medida que va avanzando la investigación ya creo sobre el día 10 sobre el día 10 de mayo más o menos es decir, 6 o 7 días después de que aparezca el cadáver ahí ya empiezan a sospechar y de hecho yo recuerdo que claro, los periodistas siempre preguntas ¿no? ¿tenéis algún sospechoso? ¿sabéis algo? obviamente los Mossos no te dan ninguna información hasta que el sospechoso ya está detenido entonces ya te lo comunican vale, hemos detenido a alguien porque si no, siempre imagínate que yo soy amigo de Rosa Peral y la aviso digo hostia, estás en el punto de mira puedes huir entonces bueno, son muy cautelosos a la hora de divulgar información pero bueno, a mí hay una persona que ya unos días antes me dice bueno, me pregunta por si yo conozco mucho a Rosa Peral me dice yo recibo una llamada y me dice oye, ¿tú qué relación tenías con Rosa Peral? le digo bueno, yo ninguna es decir, yo la entrevisté para el artículo y ya está es decir, no he intercambiado ningún mail no soy amigo suyo simplemente la he visto una vez en mi vida que es el día que vino a la vanguardia para hablar del tema y nunca más y yo ahí después de esa llamada pensé ¿por qué me lo pregunta esta persona? ¿por qué me lo preguntan? y ahí ya me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja pensando hostia, a ver si van a sospechar de ella y luego ya hubo otro otro momento que ya tuve clarísimo que ella estaba metida en el ajo fue cuando el abogado de la pornovenganza el que me había puesto en contacto con Rosa Peral me llama y me dice que ha decidido dejar de representar a Rosa en el caso de la pornovenganza y le digo ¿y por qué? dice, mira, es que yo creo que puede ser incompatible porque yo quiero llevar la acusación es decir, quiero representar a la familia del fallecido de Pedro Rodríguez que era amigo mío y claro, yo ahí en ese momento digo ¿es incompatible? ¿por qué es incompatible que tú defiendas a Rosa y puedas representar a la familia? claro y yo ahí le digo ¿acaso sospechas de Rosa? y lo único que me dijo es Tony, veo que sabes leer entre líneas y no dijo nada más y ahí dije hostia y dos días más tarde pues Rosa Peral fue detenida por los Mossos periodistas nos tenemos que especializar en leer entre líneas aunque las prácticas de Canal Plus nos funcionaron algunos de jóvenes claro es que es un es un crimen muy truculento porque hasta el punto de que ellos o sea, cuando digo ellos son los dos cómplices ¿no? ahora entraremos Rosa y Albert intentaron incriminar primero a la anterior pareja ¿no? de Rosa Peral es decir sí sí, sí es decir aquí para resumirlo ellos lo que hacen es ellos cometen el crimen el día uno y el día dos el cadáver permanece en casa de Rosa Peral en el maletero del coche es decir ella tiene un jardín en su casa y lo que hacen es entrar el coche que lo aparcaban en la calle lo entran dentro cargan el cadáver de Pedro en el maletero y durante todo el día dos el coche está en el jardín con el cadáver dentro entonces Rosa Peral lo que hace durante ese día es hacer ver que Pedro sigue vivo coge su teléfono móvil y se empieza a comunicar con su gente por ejemplo Pedro en su móvil recibe un mensaje de un mecánico diciéndole que le debe no sé si eran 20 euros o 30 euros de una reparación que todavía no ha pagado pues ella coge el teléfono de Pedro y teclea y le envía al WhatsApp y dice bueno si quieres te dejo el dinero en un buzón y dijo no, no, tranquilo ya me lo darás luego también se hace pasar por Pedro vaya se hace pasar por Pedro a través del WhatsApp bueno durante ese día nadie habla con Pedro solo se comunican con Pedro a través del WhatsApp que luego con el tiempo se descubrirá que es Rosa Peral porque Pedro ya está muerto entonces lo que hacen ya bueno más o menos sobre la tarde noche cuando empieza ya a oscurecer cogen el teléfono de Pedro y sabiendo que los Mossos luego van a rastrear van a geolocalizar la señal del teléfono móvil pues simplemente conducen con el coche de Pedro hacia las inmediaciones o cerca de casa del ex marido de Rosa Peral ¿para qué es? pues para intentar bueno despistar a los Mossos y hacerles creer que el último sitio donde ha estado la víctima antes de aparecer muerto en el pantano de Foch es en casa del ex marido y de esta manera pues incriminarlo bueno pues tuvieron suerte de que el ex marido no se encontraba en casa en ese momento y entonces pues esa coartada o esa pista falsa que habían plantado los acusados pues no les salió bien pero bueno luego en las primeras declaraciones cuando al principio no se sabía qué es lo que estaba ocurriendo y los Mossos pues interrogan a Rosa y después también interrogan a Albert lo primero que dicen es bueno yo no sé qué ha podido pasar pero es verdad que con mi ex marido no se llevaba muy bien y quizá ha podido pasar algo un rifirrafe intentando incriminar al ex marido lo que está claro esto es 2017 2020 la condena estamos en 2023 podemos decir ya de alguna forma clara o con certeza qué pasó entre ellos es decir porque creo que durante todas las diligencias se tiraban a ver hablando mal y popularmente se echaban mierda el uno al otro Rosa decía que actuaba acondicionada por Albert que había sido el autor de los hechos y que ella le quiso tapar y Albert decía lo contrario a día de hoy sabemos finalmente o sabemos quién realmente fue de los dos sí fueron los dos eso es lo que ha llegado a la sentencia y esa es la conclusión también a la que yo llegué en el libro en 2019 antes de que se celebrara el juicio yo a ver tampoco no daba por probados unas cosas porque faltaba realmente que los condenaran pero yo apuntaba en 2019 ya una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido y que luego fue ratificada por la audiencia de Barcelona y por el jurado popular es decir fue una hipótesis que yo planteé a partir de todas las pruebas que había y al final fue ratificada o sea que y bueno y básicamente ¿qué dice la sentencia? pues bueno pues que fueron los dos como te contaba antes cuando se acaba de cometer el crimen los mozos interrogan y empiezan a tirar del hilo a ver qué ha podido pasar pues lo primero que dicen Rosa y Albert es que bueno que ha sido el ex marido luego cuando ya Rosa se siente acorralada y cree que ya están a punto de detenerla y que ya están a punto de pillarla pues ella se presenta voluntariamente a una comisaría en San Felipe de Llobregat y ahí traiciona a Albert y dice y lo acusa directamente dice que ha sido él y cuenta un poco digamos con una visión sesgada lo que ocurrió esa noche lo que pasa que bueno hay ciertas pruebas pues que la desmienten ¿no? y luego Albert al ver que Rosa lo ha traicionado y lo ha acusado pues se ve en la obligación de acusarla a ella y entonces ella él cuenta más o menos lo mismo la misma situación pero que Rosa ya la que había matado pues a Pedro ¿no? y luego los indicios pues que han demostrado pues que básicamente ellos llevaban unos cuantos días ya no sabemos si planeando el crimen yo creo que esto es quizá uno de los grandes interrogantes si era un crimen premeditado pero está claro que lo habían hablado que lo habían imaginado entonces yo siempre digo que era un crimen que habían podemos decir soñado o que habían planteado pero quizá no habían programado para ese día y que bueno se precipita el día 1 de mayo y bueno pues lo llevan a cabo ¿no? al final Rosa Peral lo que hace es drogar a Pedro Rodríguez no sabemos si fue bueno pues se sospecha que con unos calmantes porque lo acaban de operar de la espalda y entonces pues se tomaba unos calmantes muy fuertes que lo dejaban muy aturdido eso todo el mundo nos lo dijo que esos calmantes le sentaban fatal y que se quedaba hecho polvo pues bueno le puso algún tipo de dosis en la cena o en la bebida o en lo que sea quedó muy aturdido y entonces Rosa Peral lo que hace es bajarlo al piso de abajo la estancia principal de la vivienda era en el piso de arriba ¿no? era un chalé abajo tienes un garaje con una habitación que era una especie de gimnasio y una televisión con un sofá eso es lo típico para bueno me quiero me quiero airear quiero bueno dejar que los niños jueguen y yo me voy a ver la tele pues bueno Rosa Peral en vez de dejar decir bueno te encuentras un poco mal túmbate en el sofá aquí arriba con nosotros pues lo baja directamente al piso de abajo entonces luego de madrugada para ya asegurarse de que realmente estaba realmente dormido llega Albert López y bueno es en ese momento cuando se produce el crimen se produce en esa habitación cuando Pedro Rodríguez está dormido ¿cómo se produce? eso es el interrogante no se sabe cuál es el arma del crimen pero la sentencia deduce que es un objeto contundente no dice si es un hacha que podemos pensar que era un hacha o quizá una pesa del gimnasio que estaba allí ¿no? si simplemente hablan de un objeto contundente se aprovechan de que Pedro estaba dormido por eso no pudo defenderse y por eso les atribuyen pues también un delito de asesinato con alevosía y sabemos que es un objeto contundente porque encuentran una gota de sangre en una de las bombillas luego como te he dicho pues cargan el cuerpo en el maletero al día siguiente lo trasladan primero a casa del ex marido y luego al pantano de Foz donde le prenden fuego y luego se van cada uno para su casa los días siguientes harán ver que no saben nada de lo que ha ocurrido empiezan a dar pistas falsas y dicen bueno a ver en qué andará metido Pedro y ya está hasta que pasa una semana al principio van de la mano se siguen viendo hacen vida casi de pareja asisten también a una comida de la guardia urbana que hay una foto pues muy mítica que sale Rosa Peral sacando la lengua hay que bueno pues hay que recordar eso es el día 4 el día 1 han matado a Pedro y el día 4 ella ya está asistiendo a una comida tan tranquila con agentes de la guardia urbana en la que incluso fíjate si está tranquila y contenta pues que se hace foto sacando la lengua totalmente desenfadada entonces claro esa imagen es tan mítica por eso es tan mítica de la falta de escrúpulos digamos de Rosa Peral que en ese momento pues ya no sentía nada de lo que había hecho bueno falta de escrúpulos debo entender que en el momento del asesinato las hijas de Rosa Peral están en su casa están en su casa sí sí están en su casa y de hecho bueno una de las hijas se lo explica luego a su madrastra es decir a la nueva pareja de su padre pues que han visto a su madre manchada de sangre la noche del asesinato y que esa noche también vieron como también estaba Albert López es decir ese testimonio fue muy importante es verdad que las niñas están dispensadas es decir cualquier familiar está dispensado de acusar a un familiar suyo es decir si tú has visto como tu padre mata a alguien pues no tienes la obligación de decir la verdad como testigo porque eres familiar directo pero en este caso era un testigo de referencia y es decir que alguien explica lo que le ha dicho otro y en este caso pues bueno fue la madrastra la que prestó el testimonio y bueno ese testimonio luego fue anulado en el juicio pero bueno igualmente había tantos indicios contra los dos acusados que ya sirvió para condenarlos el móvil entiendo que Pedro Rodríguez era un obstáculo para su relación sí totalmente es decir aunque parezca mentira y que todo el mundo pues pueda pensar con la lógica que es decir bueno si Rosa Peral no estaba contenta con Pedro Rodríguez y quería irse con Albert López lo más lógico lo único lo que tenía que hacer simplemente era dejar a Pedro e irse con Albert pero la lógica en los asesinos pues muchas veces no se cumple y en este caso no se cumplió hay que tener en cuenta cuáles eran los antecedentes vitales y de relación de pareja que tenían Rosa y Albert para hacerlo muy rápido para que todo el mundo lo entienda aquí Rosa Peral estaba casada con su marido con su pareja de toda la vida ella era una persona pues que le gustaba mucho parecer o bueno ante su familia que tenía una familia consolidada que tenía una que tenía una familia con dos niñas con un chalet con un marido muy buena persona con una casa con jardín perros es decir la vida familiar que todo el mundo tiene en el imaginario pero ella luego pues también era de otra manera tenía otra cara que era bueno pues tenía su propia vida y sus propias relaciones sentimentales con otras personas la mayoría de veces con agentes de la guardia urbana que trabajaban en su propia comisaría y eso a veces pues generaba ciertas tensiones también en la propia comisaría entre propios agentes que a veces pues tenían relaciones con Rosa y en el mismo tiempo y entonces bueno aquí lo que ocurrió es que el ex marido la deja y ella necesita llenar ese hueco porque no puede ella no se imagina una vida o explicarles a sus padres de que bueno que se ha divorciado y que está sola entonces lo que hace es había empezado una relación con Pedro y hacía pocos meses y rápidamente ya hace que se siente ya bueno que forme parte de su vida y que ejerza casi de padre de familia ya de sus hijas que se vaya a vivir con ella y que tengan unos planes de futuro casarse tener hijos con apenas cuatro, cinco, seis meses de relación pero ella en ese mismo tiempo cuando decide meter a Pedro en su casa todavía está con Albert López Albert López era su compañero de patrulla con el que había estado cuatro años entonces cuando Albert se da cuenta de que el elegido para meterlo en su casa es Pedro que es su compañero en la comisaría y no es él pues claro él se encabrona muchísimo se enfada muchísimo y acorta cualquier tipo de relación con Rosa pues claro en ese momento cuando descubre que Pedro está viviendo con Rosa Albert aún se cree que Rosa es su novia o su amante claro ¿sabes? y eso genera muchísima tensión Albert se enfada muchísimo y bueno y corta digamos rompe se va al Caribe hace su vida y durante unos meses hace su vida pero no olvida a Rosa entonces aparece la noticia de la pornovenganza de que está a punto de celebrarse el juicio la noticia que publicamos nosotros en La Vanguardia y ahí es cuando Albert López decide otra vez ponerse en contacto con Rosa para darle su apoyo ¿no? claro y bueno ahí es cuando vuelven a retomar el contacto y Rosa Peral ha pasado ya unos meses sola con Pedro y no es feliz Pedro está suspendido de empleo y sueldo por la agresión de la rabasada que te comentaba antes además lo acaban de operar de la espalda y bueno pues es un y aparte se acaba de divorciar de su mujer con la que tiene un niño pequeño ¿no? entonces bueno Pedro tampoco está en la mejor situación Rosa además también está de baja es decir todo es un ambiente digamos que no es muy propicio para la felicidad y bueno eso Rosa pues no está contenta además Pedro descubre varios mensajes de Albert y eso ya dice hostia me he jugado toda la vida para estar contigo lo he dejado todo para estar contigo y ahora tú me estás engañando entonces a partir de ahí es una relación marcada por la desconfianza hasta que llega el mes de abril de 2017 y es cuando Rosa ya está harta de Pedro y Albert quiere recuperar a Rosa y entonces es cuando digamos planean esta una especie de prueba de amor de decir bueno si tú quieres recuperarme pues mata a este hombre y así volvemos a estar juntos y era un doble móvil es decir cada uno tenía intereses diferentes con la muerte de Pedro por una parte Rosa lo que conseguía era bueno pues deshacerse de Pedro que le causaba mucho mucha angustia y al mismo tiempo luego le colgaban el muerto al ex marido con lo que se estaban discutiendo la custodia de las hijas y mataban digamos dos pájaros de un tío es decir mataban a Pedro y al mismo tiempo si hubiera salido bien o hubieran logrado pues encarcelar al ex marido y quedarse con la custodia de las hijas y recuperar a Albert y Albert pues lo que hacía era matar a un enemigo una persona que le había quitado la novia y volver a recuperar a Rosa Peral y demostrarle pues que la quería pues bueno aceptando participar en este en este crimen tan atroz y tan cruel es que es curioso porque parece el crimen casi casi perfecto ¿qué dirías tú que fue casi perfecto a ver lo intentaron lo intentaron pero no le salió bien fueron bastante chapuceros ellos siendo policías ya saben que van a rastrear el teléfono móvil y es verdad que rastrearon el teléfono de Pedro y en un primer momento pues incluso los Mossos empezaron a sospechar del ex marido pero también rastrearon sus teléfonos móviles y se dieron cuenta que el teléfono de Albert bueno que le llamaban Albert pero el teléfono de Albert y el teléfono de Rosa a mí también te llaman Albert ¿eh? ¿a ti también te llaman Albert? bueno pues te acompañan el sentimiento la señal del teléfono de Albert y de Rosa y de Pedro coincidían en la casa donde vivían Rosa y Pedro la madrugada del 1 al 2 de mayo y entonces ahí es cuando los Mossos dijeron ostras pensábamos que Pedro había muerto el día 2 porque es el último día que la gente ha hablado con él pero luego se dan cuenta de que no que nadie habló con él que realmente se estuvieron mandando solo Whatsapps que solo se comunicaron a través del teléfono móvil y que realmente el crimen se cometió el día 1 cuando Albert López Rosa Peral estaban juntos en la misma casa junto con Pedro Blanco y en botella por cierto está el título del libro Solo tú me tendrás es una frase entiendo que Rosa le manda a través de Whatsapp a Albert López ¿es así? Exacto es decir cuando Albert López descubre que está con que Rosa está con Pedro Rosa le dice que no que él nunca la ha tenido que solo la ha tenido a ella y que solo quiere que que él la tenga es decir en el fondo no deja de ser el móvil del crimen es decir solo quiero que me tengas tú y por eso vamos a matar a esta persona entonces bueno me parecía a mí pues una frase muy significativa de lo que ocurrió y también pues que permitía sintetizar lo que es el móvil del crimen en un bueno en boca de la protagonista de la propia protagonista que tú entrevistaste por primera vez en La Vanguardia junto a su pareja la víctima Pedro Rodríguez y que más tarde tuviste la oportunidad de entrevistar ya en la cárcel entiendo que ella te conocía se acordaba de ti que Rosa Peral te encontraste Tony Muñoz en la cárcel bueno me encontré a ver Rosa Peral yo la entrevisto en noviembre de 2018 es decir ella lleva un año y medio en prisión y bueno Rosa Peral a ver ya era un personaje mediático ya había salido se hablaba mucho en las televisiones en los programas de las mañanas sobre todo de televisión de la figura de Rosa Peral también pues se escribían muchísimos artículos todos íbamos siguiendo mucho el el caso y Rosa Peral bueno yo la fui a ver a Briams 1 que era el centro penitenciario que se encuentra en las afueras de Barcelona y ella la habían cambiado de prisión porque ya en un principio estaba en la prisión de Batras en Barcelona es decir la cambiaron porque por mal comportamiento porque se ve que este yo creo que es el segundo que es porque la han cambiado varias veces el primero cinco veces lo han cambiado dices tú mismo es la quinta vez que expulsan del centro a la gente de la Guardia Urbana exacto es decir ella empezó en el centro penitenciario de Batras que es el centro de mujeres que está en el centro de Barcelona y allí pues la tuvieron que trasladar de prisión porque era un polvorín es decir ella al final en la cárcel lo que hay es muchos grupitos por un tema de protección las mujeres pues se protegen las unas a las otras también hay muchas parejas sentimentales algunas porque bueno pues por su condición sexual pues buscan una novia y hay otras que incluso solo lo hacen por una cuestión de protección y Rosa Peral pues según explicó la directora de la prisión a los Mossos de Escuadra y hicimos el artículo bueno ella se inmiscuía se internaba en esas parejas y en esos pequeños grupos que aportaban una cierta paz y los dinamitaba por dentro los hacía estallar entonces al final todas las presas acababan unas enfadadas con las otras y Rosa siempre estaba por ahí y al final pues la la directora de la cárcel lo que recomendó pues claro no la pueden echar si te echan de la cárcel que te vas a la calle no te pueden echar a la calle entonces lo que le dijeron es bueno pues la trasladamos de centro y en ese momento pues la trasladaron al centro de Brians 1 que es donde bueno pude hacerles entrevista y me encontré pues una Rosa Peral pues muy muy normal es decir hablándome y explicándome muy tranquilamente cuál era su versión de los hechos y bueno lo que pasa que bueno yo ya llevaba un año y medio de investigación y ya sabía pues que más o menos cuál era o cuál era la tesis yo ya sabía qué es lo que había más o menos ocurrido y bueno le cuestioné todas las cosas que a mí me generaban dudas y ella me la respondía pensando pues que yo me lo iba a creer y es verdad que en un primer momento tú te la crees es decir tú cuando escuchas a Rosa Peral tiene lo he dicho muchas veces pero tiene una gran capacidad de convicción y de persuasión es decir tú realmente hablas con ella y piensas hostia esta chica es inocente ¿no? me está convenciendo con sus explicaciones pero es verdad que cuando tomas un poco de distancia y piensas en lo que te ha dicho o incluso yo revisé mis notas porque me había traído un papel y un lápiz para anotar y ahí te das cuenta y dices hostia pues esto que me ha contado es que realmente no tiene ningún sentido ¿no? porque ella claro ella se presenta y de hecho en el juicio también lo dijo explicó un poco esta tesis y esta versión de que ella bueno ya sabía lo que había ocurrido pero nunca habló porque tenía miedo de las amenazas se sentía amenazada por el otro por el otro condenado ¿no? por Albert López ¿no? y claro tú miras cuál es su comportamiento y tú ves que van juntos luego a todos los sitios que es ella quien lo llama vente a casa vamos a vente a cenar ellos siempre van juntos ¿no? y es cuando ella se siente acorralada que lo acusa pero realmente su comportamiento no es de una persona que tiene miedo sino todo lo contrario es ella quien lo llama además ella llevaba la iniciativa de todo el caso porque esto también a veces muchas veces nos preguntan ¿no? pero ¿por qué siempre destacáis a Rosa Peral y no destacáis a Albert López? bueno pero es que Rosa es el nexo de unión de todos los protagonistas es decir Alberti y el ex marido no tienen nada que ver y Alberti y Pedro bueno no tienen que ver pero porque Rosa siempre está ahí ¿no? y bueno y hay que a mí me dijo una cosa que bueno hay que ser un poco experto en el caso para darse cuenta de la importancia pero yo le pregunto el día que vais al pantano a quemar a Pedro la que conduce delante eres tú y Albert va detrás es decir quien conduce el coche con el cadáver es ella y ella me dice no no pero es que yo no sabía que el cadáver estaba allí ah bueno claro pero tú por eso vas a quemar ella pensaba que quemaban el coche bueno claro por eso explica una serie de mentiras que bueno cuando tú le preguntas a él dices no no es que yo no sabía que había el cuerpo en el maletero bueno vale vale y no te parece raro y por qué vas con esa determinación a quemar el coche de Pedro si era tu novio y en teoría estás diciendo que lo querías y que no has hecho nada ¿te parecía arrepentida? ¿te parecía arrepentida Tony? que va que va que va si lo más sorprendente de todo este caso es que lo que ella explica es decir no se no muestra ningún tipo de arrepentimiento porque bueno ella dice que no que no ha sido ella entonces bueno no puede estar arrepentida porque ella dice que no ha sido ella pero tampoco parece triste y tampoco ha llorado por la muerte de Pedro es decir ella lo que te está diciendo es mira yo estaba en mi casa con mi novio era súper feliz y de pronto llamo yo a mi ex amante digamos Albert López lo llamo yo él decide venir viene a casa y me manda al piso de arriba yo me refugio allí no sé lo que es lo que ocurre y a partir de ahí ya no veo cuando salgo de casa Albert me dice que limpie la sangre que hay aquí y que entre el coche de Pedro y ya está y entonces bueno esa es su versión y al día siguiente ella se queda con el coche de Pedro en su jardín Albert se va y se queda allí y no sabe qué ha pasado dice que hostia es que yo no sabía dónde estaba Pedro pensaba que se había ido pero bueno luego quién se queda con el móvil de Pedro ella quién manda los mensajes ella es decir bueno que hay muchos indicios y pruebas muy claras de su culpabilidad a ver los periodistas ya siempre debemos poner cierta distancia emocional con los casos pero entiendo que fue un caso especial para ti porque hacía muy poco que habías no sé si usar la palabra empatizado pero sí que habías estado con esa persona con Rosa Peral siguiendo ese caso que es un caso lamentable de porno venganza ¿qué sentimientos te generaba a ti Toni cada vez que que había nuevos acontecimientos y que ibas viendo que detrás de Rosa Peral había una persona oscura? bueno a mí a ver yo no llegué nunca a empatizar sinceramente con Rosa Peral yo siempre tomaba mucha distancia así que es verdad que bueno en el caso de la porno venganza sí que bueno pues le dimos apoyo porque pensamos que ese tema era lamentable se trata de funcionarios públicos que no pueden comportarse de esa manera y tampoco los ciudadanos normales tampoco pueden comportarse de esa manera pero más allá de eso yo luego con quien empatice fue con la víctima y con sus amigos es decir yo al final una de las cosas que tiene este caso es que tenían muchos amigos en común todas las partes es decir los amigos de Rosa también lo eran de Albert también lo eran de Pedro entonces bueno claro eran gente que estaban absolutamente destrozados destrozadísimos por lo que acababa de ocurrir primero porque tenían un amigo que acababa de morir asesinado luego porque había muerto asesinado por un amigo que también era un amigo suyo y una amiga suya que se habían puesto para matarle entonces estaban tan desconcertados y tan tristes que yo realmente con quien empatice fue con ellos con estos amigos y también pues con los familiares de la víctima que no hay que olvidar es decir Pedro Rodríguez tenía 38 años era una persona muy joven y tenía un niño de dos años es decir muchas veces se habla de este crimen porque yo entiendo que genera mucho interés porque tiene elementos muy morbosos de muchas cosas los triángulos amorosos las infidelidades los celos el personaje de Rosa Peral que es una persona fría que mantiene muchas relaciones a la vez y que bueno yo creo que eso pues puede generar mucho interés e incluso mucho morbo pero nunca hay que olvidar pues que detrás de este crimen hubo un chaval de 38 años que lo mataron de forma cruel por una por una gilipollez y que dejó huérfano de padre a un chaval de dos años y eso simplemente o sea yo esto nunca lo he olvidado y a la hora de hablar siempre de este caso a pesar de que bueno se habla muchísimo y ha pasado un cierto tiempo yo siempre intento mantener una cierta distancia y mucho respeto hacia la víctima y a sus familiares está bien que lo enfatices Tony me parece me parece excepcional si tuviéramos que poner dos adjetivos en el top three de Rosa Peral serían manipuladora y seductora sí a ver a mí lo de seductora tampoco me gusta mucho es decir sí sí te compro los dos pero pasa que bueno es decir ella tenía una capacidad de seducción de persuasión es decir la seducción no solo era sexual porque muchas veces siempre se habla de seducción no no era una persona que sí y que te convence es lo que te decía antes es decir tú cuando hablas con ella te acaba persuadiendo es decir te acaba convenciendo de lo que está diciendo y tú dices hostia y esa capacidad que también es una cierta seducción no tiene esta capacidad para hacerte creer lo que quieras y bueno el otro día justamente en la radio entrevistamos al abogado de la familia de Pedro Rodríguez y dijo una frase muy buena que bueno que creo que es interesante que dice Rosa Peral estaba tan acostumbrada que siempre la acabarán creyendo ¿no? porque tiene esta capacidad de seducción de persuasión que se pensó que con los Mossos le pasaría lo mismo que ella podría contar lo que fuera sus milongas que la acabarían creyendo y claro los Mossos hacen un trabajo profesional no es lo mismo que en una conversación de calle o en una conversación sobre cualquier tema banal sino que estamos hablando de un asesinato y los interrogatorios son serios y se basan en pruebas y claro y ahí Rosa Peral pues no tenía nada que decir y bueno no le compraron la moto y bueno no pudo convencerlo si ya se pensaba que yendo a comisaría voluntariamente se acabaría saliendo con la suya y el plan no le funcionó por cierto en la cárcel hizo una de las cárceles hizo buenas migas con Ángela Dobrobrowski ¿no? la otra mediática por ser no sé si decirlo presuntamente no sé si hay condena en este caso ¿no? está condenada por un caso sí por el allanamiento de morada creo por el quebrantamiento de la medida cautelar que tenía de la orden de alejamiento respecto de Josep María Maynard y tiene una condena y ahora está en prisión preventiva otra vez por haberse por haber puesto un artefacto explosivo en una portería o sea que bueno pero sí ahí coincidió y fue bastante curioso porque era el compañero de Telecinco Miquel Valls ¿no? se llamaba Ángela Dobrobrowski y le dijo mira mira quién tengo aquí qué amiga tengo ¿no? entonces se puso Rosa Peral y bueno como que se han hecho amigas y bueno y Rosa Peral tenía ganas de protagonismo y de salir en la tele ¿no? entonces bueno para que veas el nivel de arrepentimiento que tiene y que no le da ningún tipo de vergüenza salir en la tele ¿no? por eso ahora nos sorprende un poco el hecho este ¿no? pues que haya denunciado y que no que no quiere que se estrene la serie de Netflix bueno no se ha salido con la suya mañana hay estreno de esa serie de Netflix este viernes por cierto esta información para ir terminando también Rosa Peral buscó un sicario que asesinara a su ex marido ¿cómo ha quedado este tema? bueno este tema quedó archivado es decir el crimen de la guardia urbana además no es solo un único caso no es solo un único crimen sino que engloba muchísimas más historias la agresión de la rabasada que os comentaba antes también la muerte extraña y oscura de una especie vagabundo si se hablaba de un mantero pero era más bien un vagabundo un busca vidas que murió en una extraña circunstancia en un operativo contra el Top Manta en el que bueno según apareció en el atestado policial oficial que ese señor estando esposado saltó de espaldas desde un terraplén de 25 metros en Montjuic y acabó falleciendo entonces bueno bueno extrañas circunstancias ese caso estuvieron imputados Rosa Peral y Albert López que acabó archivado y luego ya por último cuando pensábamos que no tendríamos más sorpresas pues ya estando en prisión se inició una investigación en un juzgado del Vendrell por contra Rosa Peral por intentar contratar a un sicario para matar a su ex marido entonces bueno aquí volvemos otra vez con la fijación que tenía Rosa Peral por su ex marido antes os he explicado que el móvil del crimen si le hubiera salido bien a quien le colgaban el muerto era al ex marido pues aquí tenemos otra prueba se la investigó porque al parecer había iniciado unos contactos con algunas reclusas de la cárcel para que le pusieran en contacto con un sicario y que le pagaría dinero para acabar con la vida del ex marido ese caso no se pudo demostrar también vamos a dejarlo claro quedó archivado y quedó en nada pero bueno ese se investigó sacamos esa información y luego se archivó pero bueno yo creo que demuestra un poco la fijación que tenía por su ex marido madre mía madre mía Tony es que es un caso realmente muy complejo a ver si queréis profundizar en este caso como os he comentado antes vamos ya terminando que el pobre Tony llevamos 50 minutos con él y va hasta ahí de trabajo y más ahora que se ha vuelto a reactivar este caso aquí tenéis su libro un libro que editó en 2019 esta es la nueva portada solo tú me tendrás lo podéis encontrar en plataformas como como Amazon y en fin él nos ha explicado Tony que tú ya habías visto la serie y que nos tampoco hacía falta ser un gurú para ver que con todos estos ingredientes tarde o temprano tendríamos serie sí a ver desde un inicio cuando yo publiqué el libro ya empecé a recibir una avalancha de llamadas de gente interesada en querer hacer una serie una docuserie bueno como te he dicho es un caso con muchos ingredientes con muchos giros de guión y que lo hacen muy apetecible pues para su paso a la pantalla y bueno veremos a ver cuál es la crítica de la serie yo ya digo creo que al final a mí lo que me gusta de la serie es que llega a una conclusión y que todo el mundo puede ver porque eso es lo que te permite la ficción representar qué es lo que ocurrió y eso la gente lo va a tener muy claro también los motivos también creo que quedan muy claros que son un poco lo que os he explicado ahora pero lo veréis representado y bueno yo creo que eso es con lo que me quedo y creo que la gente le va a gustar la va a disfrutar y que lo va a petar muchísimo sinceramente pues nada ya sabéis el cuerpo en llamas a partir de mañana ya mañana o de no sé cuándo estáis viendo este vídeo a partir de este viernes 8 de septiembre ya disponible en Netflix de momento Tony no te envían a Tailandia ¿no? de momento no de momento no lo digo porque ahí tendrías pero bueno ya no hay mucho que contar ya ¿no? bueno este caso nos puede sorprender todavía Tony bueno quiero decir que no lo vemos todo por hecho que te sacas una enciclopedia desde Daniel Tony Muñoz periodista de La Vanguardia y autor del libro que hemos visto hace poco solo tú me tendrás muchísimas gracias Tony por tu tiempo de verdad te lo digo porque sé que además son bueno llevamos varios días hablando y sé que has estado en televisión ese trabajo en La Vanguardia y encontrar no un huequecito sino 50 minutos es un lujo de verdad muchísimas gracias y espero que bueno que sigas demostrando lo mucho que vales como periodista y como persona muy bien muchas gracias Albert gracias a ti un abrazo un abrazo tú mismo puedes puedes salir Tony si quieres y luego ya te contacto hasta luego hasta luego hasta luego chao pues ahí estaba ahí estaba esta entrevista 50 minutos bueno lo tenéis todo en esta entrevista chicos y chicas del internet lo tenéis absolutamente todo sobre este escabroso rocambolesco intenso caso del crimen de la guardia urbana y además de la mano del periodista yo me atrevería a decir sin que quede pretencioso vamos a decir uno de los periodistas que sin duda más sabe del caso y ya habéis visto que ha tenido una relación directa tanto con la víctima en su momento como la propia Rosa Peral una de las autoras de ese de ese crimen pueden dejar ustedes sus comentarios como siempre que os ha parecido esta entrevista en la caja de comentarios o el número de teléfono 671-6389-78 671-6389-78 este viernes 8 de septiembre estreno en Netflix de esta miniserie inspirada en el crimen de la guardia urbana con Úrsula Corveró siendo de Rosa Peral y Kim Gutiérrez de Albert López estaremos aquí también para comentarla y hacer alguna charla más sobre este caso este caso que se inició en 2017 mayo de 2017 y que todavía del que todavía estamos hablando seis años más tarde como siempre os digo un placer espero que os haya gustado de verdad si es así darle muchos likes y mucho cariñito a este vídeo para que se posicione bien abrazo para ellos besito para ellas nos vemos pronto chao